Mesaña con la costeña, ahorita regresamos. ¡Vamos! El jitomate mal llamado tomate es una hortaliza 100% mexicana junto con el chile y es uno de los más importantes legados de Mesoamérica al mundo. Este alimento es muy sano, rico en vitamina C y sales minerales y lo podemos utilizar como un refrescante y poderoso aperitivo. Su consumo ayuda a enfermedades hepáticas, quemaduras, obesidad, la lactancia y sobre todo a la anemia. Estamos de regreso y bueno, quiero darle la bienvenida a este maravilloso producto que es la costeña, chicos. ¡Un, dos, tres! La costeña, por sabor. Y bueno, el día de hoy voy a preparar una deliciosa lasaña hecha con el puré de tomate de la costeña y con un producto que a mí me encanta que son los jitomates machacados de la costeña. Y bueno, voy a enviar a la cena. ¡Miren nada más que a la cena, chicos! ¡Guau! Y bueno, tengo puré de tomate y tomate pelado machacato. Y bueno, vamos a empezar a hacer esta deliciosa receta. Y estoy empezando a freír cebolla con ajo. Voy a agregar apio. Vamos a agregar zanahorias. Todo en brunoise, en dado chiquito, por supuesto. No quiero sobrecocer ni las zanahorias ni el apio, porque me gusta que ahora que yo muerda esté crujiente. Esa parte me gusta. Entonces, no voy a dejarlo sospechado, así que freír muchísimo. Nada más que es una salteadita, como es el término exacto. Y voy a agregar champiñones. Y tengo carne de ternera y de res. Molida, por supuesto. Tengo un refractario y mi horno está prendido a 350 grados Fahrenheit, 160 centígrados, para poder hornear esta deliciosa la sal. Mezclamos todo perfectamente hasta que empiece a cambiar de color. Y en cuanto empiece a cambiar de color, en cuanto empiece a tornarse el color rosita, voy a agregar vino tinto. Si usted no desea agregar vino tinto, no pasa nada. Exactamente, chicos. Estoy haciéndolo como cortando la carne, para que toda la carne se vaya empezando a desmoronar de lo apelmazada que estaba. Y nos quede perfectamente bien cocida. Es momento de agregar el vino. Voy a subir tantito la temperatura, para lo que pasa es que se queda el buque y se evapore el alcohol. Y ahora, ¿por qué están tan serios, chicos? ¿Qué les pasa? ¿Están poniendo atención? Eso está padre. Muy bien, me parece. Muy, muy bien. Tengo queso manchego y tengo puré de tomate de la costeña, que está elaborado con ingredientes 100% naturales. Y está libre de conservadores, aparte de que es rico en vitaminas A y C, que ayudan a la salud de tu piel. También contiene licopenos, que ayudan a prevenir enfermedades cardíacas. ¿Qué tal, chicos? Y nada más que puré. Me encanta. 100% naturales, sin conservadores. Y es una maravillosa manera de, ¿sabe qué? De hacer esta deliciosa lasaña. Vamos a mezclar todo. Mezclamos. Que se vaya integrando este delicioso puré. Y llegó el momento de agregar mis jitomates machacados. Yo, por supuesto, ya los tengo abiertos. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Para cualquier receta me parece delicioso. Eso es. Todo. Todo, ¿verdad? Todo, todo. Listo. Vamos a ponerlo aquí. De regreso. Y vamos a mezclar todo. Ahora voy a dejar que se empiece a cocinar por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Yo ya tengo un refractario listo. Voy a usar aceite de aerosol. Y voy a usar lasaña precocida. Pero siempre es muy importante, antes de cualquier cosa, poner una cama de salsa para que nuestra lasaña no se nos vaya a pegar. Voy a hacer tres capas de lasaña. Una deliciosa boloñesa muy fácil de hacer con productos de lacosteño. ¿Está listo? Esta lasaña es precocida. Entonces, lo único que va a hacer usted es hacer esto, poner otra capa de salsa boloñesa. Chicos, están muy atentos el día de hoy. Que eso es suficiente. Más, más. Realmente me está quedando buenísima esta lasaña. Deliciosa, ¿no? Voy a terminar con salsa. Y finalmente voy a poner queso y voy a hornear por aproximadamente 40 a 45 minutos. Si se fijan, el color cambió de mi boloñesa ya cocida a la que estoy haciendo. Me gusta. Me parece delicioso. ¿Qué es lo suficiente? Y les quería decir que si recuerden que en www.lacosteña.com.mx encontrarás más sorpresas y recetas como esta. Así de buenas. Chicos, la costeña, por sabor. Vamos a ir a un corte comercial. Ah, no, los ingredientes. No se vayan. Espérenme tantito. Lasaña. Un paquete de pasta para lasaña. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Cuatro dientes de ajo finamente picados. Media taza de cebolla finamente picada. Dos zanahorias finamente picadas. Una rama de apio finamente picada. Una taza de champiñones rebanados. Medio kilo de carne molida de res. Medio kilo de carne molida de ternera. Media taza de vino tinto. Una taza de puré de tomate de la costeña. Y una taza de puré de tomate machacado de la costeña. Yo lo puse todo porque me rindió muy, muy bien. Una cucharita de mantequilla. Media kilo de queso manchego rallado. Y hierbas de olor. Sal y pimienta. Y voy a repetir. www.lacosteña.com.mx Y ahí vas a encontrar esta deliciosa receta. Y muchas, muchas más. La costeña chicos. Por favor. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Mi deliciosa lasaña se va al horno a 350 grados Fahrenheit. Y voy a empezar a preparar un delicioso filete de pescado con un puré de espárragos. Buenísimo. Todo esto de aquí en Cocinemos Juntos. Estamos de pan o pastelito de calabacitas que está facilísimo de hacer y delicioso. No se vaya, esto es Cocinemos Juntos. Ahorita regresamos. Vamos a regresar. Mi deliciosa lasaña está buenísima. Si la pueden ver y tomar, miren nada más. Qué maravilla. Está perfectamente bien hecha. Está burbujeando. Y es el momento de sacarla. Me encanta. A mí las lasañas creo que son de los platillos que más me gustan. Y voy a meter en este momento mi pescado.